Y si lo que voy a hacer, mi espada es de mi ser Quiero un poquito, un poquito de tu amor Cuidado un poquito, un poquito de tu amor Quiero un poquito, un poquito de tu amor Cuidado un poquito, un poquito de tu amor Si, 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 si A ver la papita, no lo mueve Si, si A ver el pecho, si La idea de la paz, mi espada Si, 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 si A ver el pecho, un poquito de tu amor Tu amor no puede ser, muy bien en el corazón Cuando te puedo decir, me dejas con tu amor Tu sabes que cuando te puedo decir, yo no puedo creer Muy bien en el poder, y yo no puedo creer Y un niño que voy a hacer Si es padre de mi ser, te voy a ir Quisiera un poquito, un grito de tu amor Quisiera un poquito, un grito de tu amor Quisiera un poquito, un grito de tu amor Mis manos, un grito de tu amor, doy bien en el corazón ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso? No quiero besar a poder tenerlo lo que quieras, ¿no? Y otro lado, macho está llorando, ¿verdad? Vayan, 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 ¿no? ¿Están listos, pared? Están vayan, que me acompañen, dice yo, ¿qué cosa hace aquí? Pantana, ¿no? A ver, ¿entendés? Echeme, ¿no?